La Asociación Española de Personas Obesas nos señalan que uno de los aspectos en el que los obesos se sienten desprotegidos es en el ocio. Ir de viaje o al cine se convierte en una odisea. Muchas compañías de vuelo obligan a comprar dos plazas a las personas obesas porque no caben en un único asiento, en lugar de proporcionarles un asiento más ancho. United Airlines, la tercera aerolínea de Estados Unidos, ha comenzado a aplicar desde ayer una normativa en la que se obliga a los clientes obesos a comprar dos asientos para viajar en clase turista cuando el avión vaya completo. La decisión afecta económicamente al 30% de la población adulta del país y al 16% de los niños que padecen obesidad en ese país. Un caso parecido le ocurrió a María Antonia, a la que no dejaron comprar un billete de autobús por su obesidad. Yo llegué, pedí un boleto, no, la taquilla es que me dio que no me vendía dos billetes, que no me vendía ninguno. Me quedé bloqueada y yo cogí y me fui, ya está, ¿no? Es que yo lo que puedo decir esto, que yo cogí, me cogí la escalera y me fui. En aquella ocasión nadie dio la cara por María Antonia, quizás porque no entendían que la obesidad es una enfermedad y en el caso de María Antonia casi le cuesta la vida. Llegó a pesar 300 kilos y no podía moverse de la cama. Yo con 300 kilos no podía ir de ningún lado, con 300 kilos te costaba meterte en un autobús, con 300 kilos la gente te miraba por el hombro. Hoy, María Antonia se convierte en actriz protagonista de nuestra cámara oculta y basándonos en su historia, hemos elaborado el guión de nuestra cámara. El lugar donde esconderemos nuestras cámaras y micrófonos será esta estación de autobuses de la línea de la Concepción, que hoy colabora con nosotros para denunciar esta situación. También necesitaremos a un actor que haga de encargado de una estación de autobuses. Soy Rafa, soy actor y voy a hacer el papel de un encargado de una estación de autobuses que obliga a una señora obesa a comprar dos billetes si quiere viajar. Espero que haya una persona maravillosa que lo impida. ¿Encontraremos a una persona maravillosa que defienda a María Antonia? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. María Antonia se acerca a la taquilla para comprar su billete y el encargado de la estación empieza a meterse con ella. Juan, la gorda, la gorda, el pandero que tiene la tía. Ah, la que está ahí nervante. Digo, esa revienta el autobús como se quiera montar. Yo espero que no vaya a comprar un billete para ella, que vaya a comprar un billete para su hijo. Ahí pasa usted, señora. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Quién tiene un billete? ¿Para dónde? Para este Pona. Te Pona hasta las dos y media no tiene billete. ¿No sale el autobús? ¿El billete qué es? ¿Para usted o qué es? ¿Para usted, señora? Sí, el billete es para mí. Para una adulta. Cuando María Antonia pide un billete para adulto... Bueno, una adulta que viene hace dos, ¿no? Más bien, ¿no? Ya, pero que vamos a hacerle. Que vamos a hacerle. Usted puede comprar, pero debería de comprar dos billetes, señora. Dos billetes. ¿Guau? El encargado quiere que compre dos billetes. Y cerca de nuestros actores se encuentra este chico muy pendiente de la situación. ¿Hará algo cuando vea al falso encargado de la estación humillar a María Antonia? Pero yo quiero un billete, no quiero dos billetes. Señora, ¿un billete? Pero no, yo quiero uno. Es que vamos a ver por qué es. Señora, vamos a ver. Vamos a ver, señora. Las cosas están claras. ¿Usted ocupa dos espacios? Usted ocupa dos espacios, señora. Entonces usted tendrá que comprar dos billetes. Porque la persona que está en la suya, la cinta de la yo, no lo puede vender. Yo comprendo como estoy, ¿no? Soy la persona que tengo por mi peso. Soy gorda, que me lo he entendido. A mí me deja usted de tontería. Señora, usted está gorda porque usted quiere. Porque usted comerá como come. Y no es de comer lechujita, precisamente. El actor, que hace de encargado de la estación, sigue apretando la situación. Y el chico de blanco se acerca a los actores. Me está ofendiendo. De verdad, me está ofendiendo. ¿Qué pasa aquí? Digamos, ella tendrá que... No hay asiento preparado para ella. Y aparte de que no la cojo para ofenderla, ¿no? No, yo no la ofendo. Simplemente estoy diciendo que tiene que comprar dos billetes. Uno solo no puede comprar ella. ¿Y por qué va a tener que pagar un extra? Porque, digamos, tiene que haber asiento preparado y adaptado y no sé qué. No, preparado no es... ¿Y para este poner? Vamos a ver, caballero. Esta señora tiene que pagar dos billetes porque esto es un sobrepeso. Y esto es un peligro porque ella se mete en mitad del pasillo y lo obstaculiza. Señora, usted obstaculiza en el avión. Es usted un sobrepeso. Esto es como cuando va en los aviones. O sea, que te digo, usted tendrá que pagar un sobrepeso. ¿Cómo va a pagar un sobrepeso ni no sé qué? Pero de verdad que usted tiene que pagar dos billetes. Sí, señora, tendría que pagar dos billetes. Es normal, es normal. Yo no tengo culpa de que usted coma como usted come. Vamos a ver, eso es lo que hay. Usted no puede ofender a nadie. Yo no lo estoy ofendiendo. Yo le estoy diciendo lo que es... No, le estoy diciendo que usted no puede comer como usted come. Usted que sabe que si tiene una enfermedad ni tiene no sé qué. Enfermedad, enfermedad. Sí, usted no le puede faltar el respeto a nadie. Yo no le estoy faltando el respeto. No, que va. Usted como come, como come. No, simplemente le estoy diciendo, bueno, besa. En vez de gorda le digo besa. Yo le digo algo porque tenga barba. Porque a mí me digo a... Yo te puedo decir cualquier cosa. Yo digo, mira, porque la barba parece sucia. Usted con un empleado de aquí tiene que estar todos los días fechado. Yo simplemente le estoy diciendo a ella que tiene que pagar dos billetes. Ya está. ¿Cómo va a tener que pagar dos billetes? El chico no quiere que el encargado ofenda a la señora. Y quiere que le venda un billete para montar en el autobús. Y si no quiere pagar dos billetes, pues que se vaya en un taxi. Y miren lo que dice a continuación el chico de blanco. Si hace falta, se llama a la policía, se llama a lo que haga falta. Si hace falta, se llama a la policía. Mira señora, está muy fácil. O compra usted dos billetes o se va. Compre usted dos billetes y ya está y se quita de tontería, señora. Que no tengo el dinero, me voy a tener que quedar aquí. Es que no puedo. A mí me voy, me estoy poniendo bala, yo me voy. Pero no, señora, no. Pero por Dios, no puede ser que no puede ser. El encargado insiste. O compra dos billetes o no se monta en el autobús. Pero María Antonia solo tiene dinero para un billete. Ya te lo estoy diciendo, me está ocupando dos asientos. Yo llamo a la policía local, yo llamo a la policía local. Vamos a llamar a la policía. El chico llama a la policía para denunciar la situación. Mira, ¿qué te han dicho? Que viene para acá. Que viene para acá. Eso es imposible, dice. Mira, la policía está diciendo que eso es imposible. Ahora va a venir la policía. Pues es la palabra de ella contra la mía. Es la palabra de ella contra la mía. Y la mía. Y la mía también. Y ella también. Y ella también. Se ha encarado con el encargado. No admite la falta de respeto ni que le quiera vender los billetes. Y para denunciar la situación ha llamado a la policía y se queda como testigo a esperar que venga. Nosotros salimos para decirle que su reacción es maravillosa. Eres una persona maravillosa. Estaba doliendo mucho la falta de respeto con la que le estaba tratando. Porque yo tengo, yo, el año pasado falleció mi madre. Tenía a ella. Estaba en silla de ruedas. Y yo sé las personas con dificultades. Por ejemplo, mi madre, que ni podía ir en autobús, ni podía ir en autobús. Tenía muchas, yo he tenido muchos problemas. Yo he tenido muchos, ¿me entiendes? Yo he tenido una vida muy larga. Y desde chico. Muchos obstáculos por delante. Muchos obstáculos. Mi madre tenía a ella. Una enfermedad que tenía a Chifejowski, que murió el fallecido este año. Y me da mucho coraje esos temas de que no se respeta a las personas. Mira, ya que sea mujer, mayor, menor, con lo que tú quieras. Pero el respeto hay que tenerlo. Pues Juan, muchas gracias. Eres una persona maravillosa. Gracias, Juan. Gracias. La reacción de este chico fue maravillosa. Pero, ¿cómo reaccionarán estas señoras que están sentadas frente a la taquilla? María Antonia quiere comprar un billete. Pero el encargado de la estación se niega. Si quiere montar en autobús, tiene que comprar dos billetes porque ocupa dos asientos. Aurelio, la señora dos billetes, ¿eh? Dos billetes. Pero bueno, dos billetes porque ya me ve. Dos billetes porque usted ocupa el asiento de dos personas, la señora. Soy una persona, tenía que comprar uno. Ya, pero... Señora, usted será una persona, pero tiene un culo para ocupar dos asientos. ¿Y no puedo sentar a nadie? A tu lado. Yo a su lado no puedo sentar a nadie porque a cualquier persona que yo sienta a su lado lo va a tener usted espachurrado contra la ventana. Pero yo le dije a usted que no, que tengo una enfermedad. Digo, ¿ahora, pero es que tengo una enfermedad? No, una enfermedad no. No me venga usted con pena, señora. Una enfermedad no. La enfermedad se llama come un montón. La enfermedad se llama come mucho. El encargado humilla a María Antonia y esa señora con uniforme se levanta. Veamos qué hace. ¿A dónde dice que va a usted? Este pone... ¿Cómo le puedo hablar a esa señora sin esa manera? ¿Se cree en lo malo lo que usted está diciendo? Yo no, hombre, yo le estoy diciendo... Esto es una vergüenza, vaya. Esto, lo que usted está diciendo es una vergüenza. ¿Pero por qué, señora? ¿Que por qué? Vamos a ver, por Dios. Te estoy diciendo que compro dos billetes, que tenía que comprar dos billetes. Pero bueno, ¿por qué? Porque ocupa dos asientos, señora. Porque ocupa dos asientos. Pero vamos a ver, si muchas veces va a estar haciendo... Bueno, pero yo no me puedo arriesgar, yo no puedo arriesgar a vender un asiento gratis, a regalarle un asiento. ¿A usted le gustaría que fuera al lado suya? Imagínese que vaya en el autobús y que le toque a usted... ¿Pero usted se cree que esto es el malo lo que usted está diciendo? ¿Usted se sentaría en la suya, señora? Vamos a ver, si puedo, sí. Si no hay sitio, me sento a la suya. Si no, me siento en el que está... Y se sentaría en la suya con toda la pina encima. Pero vamos a ver, ¿pero a usted qué le importa que la señora se siente en un sitio enorme? Imagínese usted, si usted está también gordo. ¿Usted pagaría dos asientos? Hombre, si estuviera gordo pagaría dos asientos, evidentemente. La cola de la taquilla se va llenando de gente y nuestro actor sigue apretando la situación. Pero la única persona que está dando la cara por María Antonia es la señora con uniforme. Pero usted tendrá que pagar dos porque tiene cuerpo para dos personas, tiene culo para dos personas. Pero soy una persona sola. Bueno, usted es una persona sola, pero es un bulto, es un sobrepeso para el autobús. ¿Vale? Y ocupa otro asiento. Pedimos a nuestro actor que eche de la cola a María Antonia. Mire, quítese de la cola, si no va a comprar el billete, quítese de la cola. Que la eche, que la eche. Si no va a comprar los billetes, quítese de la cola, ya está. ¿Pero por qué se va a quitar de la cola? Ya paga sus billetes y ya está. Sí, puede ser que pague sus dos billetes y ya está. No, dos, no, uno. Que vayan a una persona, no dos. Es como si usted paga la mitad del billete. Yo no voy a pagar ninguna mitad, yo pago el que me corresponde el billete. Señora, señora, vamos a ver, mira. No, 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 usted no tiene, ahí no, usted lo que está haciendo no está bien. Y cuando María Antonia se quita de la cola, la señora de uniforme se queda y miren qué hace. Ella es la que no está bien, señora. ¿De todo esto? No, vamos a ver, yo tengo a mi jefa aquí, por supuesto. La señora pregunta por un superior. Mi jefa está ahora mismo en oficina. Y cuando nuestro actor le dice que está en la oficina, se marcha a buscarlo. En las oficinas se encuentran escondidos nuestros compañeros y le abrimos la puerta. Veamos qué tiene que contarnos. Sí, hola, buenas. Pase, pase. Estamos aquí trabajando, dígame. Tenemos que terminar con la situación de esta muchacha, que le hacen pagar dos, 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 doscientos, dos doce. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Está usted nerviosa? Sí, no se acabe. Pero que le hace pagar aquí, pero aquí está, ah, pero esa señora es que es muy gruesa, ¿no? Sí, pero eso no se hace. ¿No le parece a usted bien? No, qué vale. ¿Ha venido usted a denunciar esta situación? Hombre, yo he venido porque es que no lo veo normal, es que me tengo que trabajar. ¿Sabe usted por qué ha venido aquí? Porque usted es una persona maravillosa. Ay, ahora está llorando, ay, ¿qué está haciendo? Riendo, llorando. Yo qué sé. Es que no me lo creo, es que no me lo puedo creer. ¿Sabe quiénes somos? ¿Sabes lo que es eso? Sí, gente maravillosa. Sí, ¿conoces el programa? Ay, Dios mío. ¿Cómo te llamas? Yo, Anabel. ¿Anabel? ¿Pero no te has dado cuenta que estamos aquí con todas las cámaras? Con todas las cámaras. Mira, Anabel, ven, que te voy a enseñar. Me tengo que trabajar. Es que esto no le pasa a todos los maravillosos, mira. Aquí te estábamos viendo lo bien que lo has hecho. Lo bien que lo has hecho. Y aquí le estábamos diciendo lo que tenía que decir. Estamos por el micrófono. Corre, dile esto, dile lo otro. Porque yo no me lo creo. Vaya, que yo estoy gordita también. Tú estás estupenda. Tú estabas indignada con el trato que estabas recibiendo. Sí, la verdad que sí. No me lo creía, vaya. Le digo, esto no es normal. Por eso estaba bastante calonero. Y yo digo, este hombre, ¿cómo puede trabajar en esta situación? Yo no entiendo. Y por eso, vaya, es que digo, voy a pegar. Porque primero que me tengo voy a trabajar en todas las tres. Voy contigo, voy contigo. Mientras tú vas para allá, voy contigo, ven. Que, bueno, tú sabes que él es un actor. Él no opina así para nada. Te espero, espero para que vayas para un atado.